Música ¡BRABOS! ¡HASTA ACÁ! ¡MATES! ¡Lobo! ¡Lobo, el hombre lobo! ¡Lobo! ¡Lobo! ¡Que impudencia! ¡Que tienen miedo a Fergie hoy por él! ¡Vanessa los calmó! ¡Es mi cumpleaños! ¡Ah! 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 ¡Aaah! 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 Bienvenidos al mejor juego del Punto Mundial que se llama Sin Palabras ¿Qué pasó? Tenemos, eh, eh, eh Irra me está amagando, eh, eh La finta, vamos a jugar Cristal, ¿estás lista? Cristal La estuvieron entrenando Toda la mañana Mira, pasa el piedra, papel o tijera Vente, pasa directamente Vamos equipo, sí puedo Ah, voy a poner papel para que tú pongas tijera Muy bien, gracias No le creo, por supuesto que no Piedra, papel o tijera No, no, no Dios mío, te la aplico Gracias Ya ganamos ¿Algún día nos harás justicia, Pato? No Algún día, algún día Bueno, quiero mandarle un saludo a mis amigos A mis amigos de Los Ángeles Azules Ah, ya te vi Son mis amigos Ya vi Gracias, Doge Elías por la invitación Hasta cantando con ellos Te vi Y Doña Leti Venga mis hermos Venga mis hermos Dos, 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 dos ¡Cero robo! Me pueden trabar No importa No, no, no Solamente podemos hablar una vez Así decimos y está mal Veinte segundos a partir de ahora Película Película, sí Cinco La tercera Y Él El El cazador Y el cazador Blancanieves y el cazador ¡Punto! Ahí era Ahí se iba a sentir mal si la robó Ya veía el chef Sopiloteándome el chef Claro Estamos los dos comiendo esa dieta tan padre que nos traen a casa Vamos, Vane, aviéntalo Blancanieves y el cazador Blancanieves del mundo Vamos Son dos nombres El nombre compuesto ¡Cero robo! ¡Ruego! ¡Venga! ¡Venga, Vane! ¡Venga, Vane! Vane, parece camisón ¡Veinte segundos! Baby Doll Veinte segundos ¿Tiene que decir que es película o no? Es robo A partir de ahora Película No tienes idea Una palabra A ver, poco La vas a partir Do, re, mi, fa, sol Sola, solo Sorpresa ¡Punto! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero quisiera Tener una invitación Porque se imaginan despertar en medio de la selva Y conocer al mundo araña Sí Tú puedes ser uno de los 32 embajadores De este decimoquinto concurso Que viva la selva la candona Te invitamos a que envíes tu dibujo Y un escrito máximo de una cuartilla Acerca de este hermosísimo lugar A las instalaciones de TV Azteca De tu localidad O en tienda lectura más cercana Recuerda que tienes hasta el 15 de junio Consulta las bases en www.quevivalacelvalacandona.org Conoce, ama y respeta la selva la candona ¡Sí! Así sea, bien Vamos Que gire Está muy bueno ¡Dos! 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 ¡Uno! 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 ¡Robo! ¡Sudo! ¡Robo! Cuidado Podemos robar Cuidado Muy seguros Cuidado Veinte segundos para robar a partir de ahora Es película, sí es película Son dos palabras La primera Él La segunda El rey El sombrerero El chef ¡El mago! ¡Punto! Estoy con todos Nos querías pisar Como tú, tú haces magia en la cocina, chef Exacto El chef Pensé que me ibas a robar Pensé que la robaba Déjame un mi dado Me está creando presión Vamos, Kiri Está creando presión en mí ¡Uno! 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 ¡Vamos! ¡Uno! 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 Vamos, Kiri ¡Aviéntalo! ¡Aviéntalo! ¡Que todo puede pasar! ¡Uno! 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 ¡Diez segundos! ¡Ay! ¡No sé qué es peor! No acordemos de ti Ya no es bueno No despistas ¡Diez segundos! Sí, copiamos de aquí Y se nota Aunque nadie lo quiera ¡Diez segundos a partir de ahora! ¡Tres! ¡No sabes! ¡Tres! ¡La primera! ¡Amor Adón! ¡Amor! ¡Amores! ¡Corazones! ¡Corazón! ¡Amor! ¡Dez! ¡Cé! 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 ¡Cá, Cé! ¡Cé! Son de amor ¡Diez! 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 ¡Sí! ¡Es incorrecta! ¡Quiero ser artista! ¡No manches! ¡Quiero ser artista! Y luego ya me iba así ¡Quiero! Es increíble Gran actuación de Tirarte Pero no le alcanzó el tiempo Nada más Creo que eso fue lo que pasó Vamos Vamos Dame una fácil Dame una fácil Quiero ser Vamos La consentida del profesor ¡Uno! 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 ¡Tres! ¡Tres! ¡Cambia la galleta! ¡Ah! ¡Era facilísima! ¡Era un regalo! ¡Era me llamas! ¡Me llamas! ¡Me llamas! ¡Qué coraje, Manuel! ¡Me llamas! ¡Qué coraje! ¡Estaba re fácil! ¡Estaba muy fácil, amigo! ¡Me llamas! ¡Qué coraje! Veo por lo menos 10 palabras No, no Dame una fácil ¡Dame una fácil! Todavía no la abro Todavía no la abro Dame una fácil ¡Dame una fácil! ¡No! ¡Vamos! ¡Veinte segundos! ¡Veinte segundos a partir de ahora! ¿Cuántas? ¡Tres! ¡La segunda! ¡Y! ¡Y venganza! ¡Y venganza! ¡Traición! ¡Traición! ¡Contrabando y traición! ¡Punto! ¡Vamos! 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 ¿Quién la canta? Contrabando y traición la canta los tigres del norte los tigres del norte ¡Y también la lupita! ¡Y la lupita! ¡Y la lupita! ¡Con este sueño no me deja! Es que ustedes no saben lo difícil que es Ustedes están experimentando Me imagino que debe ser difícil ser tan bello ¡No, no, no! Debe ser complicado ¡Para ella no existe cuadro! Vamos Te voy a decir algo nada más No sé si te comentaron El dado tiene que girar por lo menos dos veces sobre su propio eje ¡No me la pongas más nerviosa! ¡Pato! ¡Protecto! ¡Tira el dado! ¡Vamos! ¡Ay Dios santo de mi corazón! ¡Bien alto! ¡Alto! Tiene que girar ¡Dos! 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 ¡Vale por ahí! ¡Vale! 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 ¡Eso! ¿Ya te lo acuerdas? ¿Ya lo viste bien? ¿Ya sabes cuál es? Vamos Tranquila Confiamos en ti Tú tranquila Respira Volte a vernos a nosotros Veinte segundos Tira el candadito como en la escuela Veinte segundos A partir de ¡Ahora! ¡Felícula! ¡No! ¿Canción? Cuatro palabras La primera El La Al ¿Al norte? Al norte del corazón Al Ajá ¡Feroz! ¡Salvaje! ¡Salvaje! Al Al lobo feroz Al Al bosque La segunda Al límite Al No, está muy diferente ¡Al filo! Dilo, dilo, dilo Al filo del peligro Al filo del peligro Es incorrecto ¿Cómo le explico? La leyenda del chupacabra ¡Ay no! ¿Cómo decía una leyenda? No hay punto doble para nadie Se acabó Se extinguió este punto No voy a decir qué es Pero me encantó tu case del teléfono Está muy bonito Te felicito Oigan, gracias a toda la gente que fue el fin de semana al circo en el Estadio Azteca Vamos a seguir toda esta semana Estaba lleno, lleno Lleno, lleno, lleno Que así siga Vamos ¿Estaba lleno? Tira el dado Tira el dado Tira el dado Con su cabeza Vamos, Cos Venga, venga No despistas Uno Está lleno Tres 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 Uno Ahí está Uno 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 ¡Tres! Cambia de galleta Bueno, está bien Cambia la galleta que era hogar ¿Qué era? Hogar Híjole, qué fácil Ah, está Era fácil hogar ¿Qué? O era difícil Bueno, depende depende de quien la haga va esto es un insulto otra vez el aviento 20 segundos a partir de ahora película dos palabras la primera dos punto si Oscarín juega con una mano puede valer triple no lo creo por qué no le tocó esa a Cristal y la de Chupacabras a Joss ¿verdad? vamos dos uno dos reggaetón lento reggaetón lento hay que cambiarla vamos Oscarín hay más canciones a ver si te va a tocar una mejor que esa o peor ¿tú crees que tengo mala suerte? yo no hubiera contado en esta primera jugada ¿por qué? no, está bien, está bien vamos 20 segundos 20 segundos a partir de ahora película la canción no sabes dos palabras la primera corazón 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 ensangrentado corazón sangriento punto punto muy bien muy bien este es el equipo del pueblo papi este arroz ya se coció Cristal, tu primer arroz cómo está el marcador bien 4 a 2 no te salga 2 ahí anda uno 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 dos vale dos punto doble para mí que le pusieron un imán pero lo pueden robar 20 segundos a partir de ahora película tres palabras la primera un una 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 amiga mujer una pareja una pareja explosiva punto esto se terminó no hay dado que valga no pasa nada hay que ser generosos la semana pasada ganamos empezamos este esta semana así pasa que amable muy bien hay que hacerlo por el público que imaginánimo eres apuesta algo che 20 segundos a partir de tirar el lado se generoso y págame la renta vamos dos robo encima ahora sí 20 segundos a partir de ahora película ¿es película o no es película? si es película la primera él la él las las los 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 otros vale lo mejor quiero un challenge quiero un challenge espérate lo dijeron al mismo tiempo por lo cual gana vane todos al mismo tiempo punto para el equipo del pueblo se acabó se acabó gana el favorito gana el favorito está bien está bien está bien ni la bailada no te vamos a disfrutar no vamos venga la alegría recibe el nuevo día llenarte la vida canta una canción venga 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 que el amor sea solo y te acaricie y que acompañe tu voz venga venga la alegría venga 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 la alegría no te vamos a respetar y que tome venga la alegría asimpera açık t Gracias por ver el video.